Te enseño a hacerte el nudo de la pajarita. Cerramos el cuello de la camisa. Cogemos la pala de la mano derecha, la subimos por encima de la izquierda, la metemos por detrás y sacamos. Ajustas un poco y tiras. Esta la dejamos aquí. La siguiente la traemos hacia aquí y por aquí se formará una argolla donde vamos a introducir la otra. La traemos hacia delante y ahora es el momento de, por aquí, introducir el extremo de la otra pajarita. Ajustamos la lazada. Y si te ha gustado, ya sabes, comparte, comenta y sígueme para más tips.